Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Y eso lo dijo Jorge Luis Borges, un escritor realmente maravilloso, argentino, poeta, bueno, un hombre que le hablaba mucho al amor. Por cierto que en el Kling Kling Digital tengo un poema muy interesante que le hablaba sobre la vida, lo que él hubiera hecho si tuviera más tiempo en este mundo. Es algo que es bueno recordar por estos días. Pero hablando del perdón, estaba leyendo un artículo del beneficio que te da perdonar. Es quitarte esa carga, ¿no? Esa carga... ¿Beneficio de qué tipo? Beneficio espiritual, emocional. Beneficia a tu alma. El hecho tú de perdonar también dejas ir a esa persona que constantemente tienes en tu mente, porque te molesta, porque recuerdas lo que te hizo. Entonces cuando tú perdonas, no solo tú te estás liberando, pero estás liberando a esa persona que te hizo de alguna manera daño. Entonces el perdonar es de grandes. Interesante. Disculpar lo puede hacer cualquiera, pero el perdonar es de grandes porque además es una decisión. No. Interesante. 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 Interesante.